Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale click a la campanita. Esta es una oleada de rechazo a las políticas intervencionistas de países como los Estados Unidos hacia la región, ya por otros países. Ejemplo claro fue lo que denominaron como fracaso de la cumbre de las Américas, en donde no asistieron el presidente André Manuel López Obrador, el presidente Bukele, la presidenta Xiomara Castro, el presidente Yamatei, el presidente Arce de Bolivia. Claro, claro. Lo que estamos nosotros viviendo es un momento extraordinario. El que antes era un imperio todopoderoso, hoy ya no lo es. En este momento la primera potencia económica del planeta se llama China. Y el dólar ya no es la moneda de reserva indiscutible del planeta. La crisis planetaria que ahora hay tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver con eso. Y América Latina, al que los Estados Unidos haya amado siempre su patio trasero, ya no es el patio trasero de los Estados Unidos. Mira qué cosa, ya no lo es. Hoy el patio trasero de los Estados Unidos es Europa, por decisión de la propia Europa. Y los acontecimientos que aquí se dan, atestiguan esta afirmación. La posición digna del presidente López Obrador en México. Si gana Lula en Brasil, se va a poder establecer un polo de influencia. Porque el primer país del continente, Brasil, y el segundo país, México, coaligados, en ese afán de independencia. De independencia. Ahora, Estados Unidos está en condiciones de entender lo que está ocurriendo. De aprender una sola cosa. ¿Qué es lo que se le pide a los Estados Unidos? Que no respete. Eso se le pide a los gringos. Que aprendan a respetar. El analista político Dagoberto Gutiérrez hizo un análisis de lo que es la geopolítica en el continente americano. Y al parecer, todo apunta que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía en la región latinoamericana. Y que le está comiendo el mandado otras potencias, como China y Rusia, que ya están presentes en el continente latinoamericano. Y habrá que preguntarse, ¿culpa de quién es que otras potencias ya estén presentes en estos países latinoamericanos? Yo me atrevería a decirles, amigos, que es la misma culpa de Estados Unidos. Por su forma de ver y de tratar a los países latinoamericanos, que por muchos años han sido amigos incondicionales de los Estados Unidos. Y que el actual gobierno demócrata los trata de una forma no muy amigable. Que los trata de una forma injerencista. No respetando la independencia y la soberanía de cada uno de los países. El Salvador, por ejemplo, ha demostrado a través del presidente Nayib Bukele que a pesar de ser un país pequeño, tiene dignidad. Y que tiene que respetársele su independencia. Porque el gobierno elegido democráticamente por los salvadoreños fue el gobierno de Nayib Bukele. No fue el gobierno que quiere implantar nuevamente y regresarnos al pasado el gobierno de los Estados Unidos a través de ARENA y de FMLN. El pueblo ya no quiere esos corruptos en el poder. Pero Estados Unidos como que está frustrado en su intento de querer revivir este par de muertos. Yo diría que ni poniendo la bandera de este país en las próximas elecciones a favor de ARENA y FMLN, el pueblo va a votar por ellos. Hay que respetar la voluntad del pueblo salvadoreño y de elegir a las autoridades que ellos quieren que nos represente. Ese es el ejercicio democrático que hay que respetar. ¿Cuál es el camino para la posibilidad de que el presidente pueda, si él lo toma bien, reelegirse como que exacerbado ánimos y calentado cabezas, Dagoberto? A mí me parece que más allá de lo que piense cada bloque político sobre la reelección. Esa reelección del presidente está asegurada. No solo a partir de las encuestas. ¿Tú lo das por hecho? Sí. Ahora, no se sabe la decisión del presidente si se va a inscribir otra vez como candidato. No me refiero a eso, sino a lo que los hechos están diciendo. No hay en este momento en el país ninguna fuerza partidaria que tenga condiciones de derrotar al gobierno en una campaña electoral. Eso no existe. Por lo menos en este momento, estamos hablando de este momento. A lo mejor dentro de dos años cambia el escenario. Independientemente de lo que se diga, pero además, es que jurídicamente el camino está allanado. Hay una resolución de la sala de lo constitucional. Es posible que algunos sectores no consideran a esta sala de lo constitucional, pero esa es otra cosa. Esa es la sala. Y las resoluciones de la sala son inapelables. Y es la última palabra. Y la sala, en su sentencia, ha abierto el camino para que si el presidente lo desea, se inscriba como candidato. Eso está resuelto. Ahora, es cierto, yo puedo hablar de violación a la constitución. Yo sigo diciendo que cuando se declaró constitucional la dolarización. Esa es una violación a la constitución. Sí, pero esa es mi opinión. Yo sé que la sala del momento resolvió eso y estableció que la dolarización es constitucional. Esa es la figura. Pero yo tengo derecho a seguir diciendo que es inconstitucional. Pero es otra cosa que no tiene valor jurídico. Así ocurre aquí. O cuando se emitió la resolución de la sala de lo constitucional anterior respecto a que se le diera vida a las candidaturas no partidarias. Sí. Porque la constitución establece en su texto que la única vía para poder buscar un cargo de elección popular son los partidos políticos. Y en aquel momento abogados dijeron que ese era un antecedente peligroso que podía más adelante explotar en la cara de aquellos que estaban avalando el hecho de que se violentara la constitución de esa manera. Abogados como Julio Valdivieso plantearon que lo que está ocurriendo hoy no es diferente a lo que ocurrió en ese momento. Y entonces porque en aquel momento sí se respetaron y se cumplieron las resoluciones de la sala de lo constitucional. A Mende que no le gustaba, pero hoy resulta de que esta sala no es buena. Eso es así. La sala de lo constitucional es un organismo totalmente político. Las Cortes Supremas de Justicia son entes políticos. Y son políticos porque tienen que ver con el poder. Justamente con el poder político. Porque no hay nada más político que impartir justicia. Ese es más político que aplicar la ley. Impartir justicia. Y la sala... Y la sala de 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 la